A ver, ¿qué soluciones a corto plazo de usted para los plataneros de Prieto y de todas las zonas de Puerto Escondido? Hombre, es que el gobierno nacional tiene que pellizcarse. El gobierno nacional no está trabajando para los pequeños productores. Está trabajando solamente para los bancos. Aquí la gran utilidad de eso lo llevan son los banqueros. No puede ser que un busto de uria en estos momentos esté en 200 mil pesos. No puede ser que un litro de glisofrato esté en 30 mil pesos. Es una vaina insostenible. Aquí no se puede trabajar. Aquí tiene que meterse uno a la guerrilla y tiene que meterse uno al paramilitarismo para poder conseguir recursos. Porque el gobierno nos ha dejado solo a toda la clase social a nivel nacional. A ver, ¿cuántas hectáreas de plátano tiene Puerto Escondido? Más o menos así. Puerto Escondido en estos momentos debe estar en 2 mil a 3 mil hectáreas de plátano. ¿De las cuales son las regiones donde se comercializa el plátano de allá? ¿En qué departamentos? ¿En qué ciudades? Los plátanos en Puerto Escondido lo llevan allá mismo. Hay unos comercializadores que lo llevan a Barranquilla, lo llevan a Cartagena, lo llevan a Santa Marta. Y ahorita mismo están pagando el ciento de plátano a 30 mil pesos. ¿A cómo? A 30 mil pesos y ciento de plátano. ¿Es bueno o es malo el precio? Es muy malo. Es que los insumos son insostenibles. No se puede abonar. No se puede fumigar el plátano porque aquí estamos trabajando solamente para los proveedores, para la gente que suministra esos insumos. Recuérdame tu nombre. Mi nombre es Elías Barona, soy de Puerto Escondido, Córdoba. Soy platanero, soy cultivador de plátanos. Mira, ¿qué plagas, qué dificultades han tenido con las plagas Barona? Bueno, pues ahorita mismo el plátano en Puerto Escondido no está sufriendo de plagas. No tiene plagas, solamente son los altos insumos, que es lo que nos tiene, hay un solo, los plataneros no aguantan más y no sabemos qué vamos a hacer. Es más, por ahí en 15 días vamos a tener una reunión con todos los plataneros en Puerto Escondido y vamos a hacerle un llamado al gobierno nacional y al gobierno departamental que se pediste porque esto es insostenible, no sabemos para dónde vamos. Y el gobierno, el gobierno está solamente disfrutado en el poder, ensanchado en los grandes empresarios y en los pequeños productores en donde están. Bueno, háblame de la calidad del plátano, no del prieto, que sabemos que es el mejor del mundo, pero háblanos de la calidad del plátano general en Puerto Escondido. No, el plátano de Puerto Escondido es excelente. O sea, si nosotros hacemos un promedio entre el prieto, que es donde se cultiva el mejor plátano, en el aresal, en los pantanos, en el sabalito, en la cabecera, el plátano en promedio es de excelente calidad. ¿Cómo están de vías? La vía ahorita mismo en Puerto Escondido está en excelente calidad. Esta administración municipal, que encabeza la doctora Heidi Torres, le está trabajando mucho, le está trabajando mucho a la vía terciaria. Y es un verdadero agradecimiento que Puerto Escondido le agradece eso a ella, porque tiene por donde sacar los productos. Por lo menos el producto ahorita mismo no se está quedando en las parcelas o en las hectáreas de plátano de cada cultivador que está saliendo, porque tenemos buena calidad. ¿Cómo les ha ido con la parte que tiene que ver con la fertilización en el invierno? No, lo que te había comentado, no estamos haciendo fertilización porque los insumos están muy costosos y no se puede trabajar para esos proveedores. Estamos dejando de humillar, estamos dejando de abonar porque el precio es insostenible. Háblanos un poquito, Varona, del proceso del cultivo. ¿Cómo se inicia y dónde termina? No, el plátano se cultiva, se fertiliza, se saca la semilla, se fertiliza, se siembra y ahí viene el proceso de evolución. ¿En la siembra se fertiliza? Sí, claro. ¿Se le echa que húria va en el hueco? No, se le echa un químico. Que es para matarle las hormigas, para matarle los mocos, para que esa semilla totalmente llegue fertilizada al momento de cultivo. ¿Se le echa húria en el hueco antes de sembrar? Sí, señor. Se le echa húria, pero en estos momentos no se le echa húria porque está muy cortosa. Vale $4,000 pesos el kilo. Mire, y después de ya sembrado viene entonces el crecimiento. Háblanos de esa parte. No, ya después de sembrado ya hay que parar un periodo de nueve meses que es de mantenimiento, de limpieza y esperar el tiempo que llegue a los nueve meses para que el plátano no pueda producir. ¿Hasta cuántos hijos se le puede dejar a una mata de plata? Una mata de plata no puede tener máximo dos. Viene la hija y la nieta. ¿La hija y la mamá? Y al final, ¿cuáles terminan? ¿La hija o la nieta? Al final, la que pare primero debe ser la mamá, después viene la hija y después viene la nieta. Y así sucesivamente. Se repite el círculo nuevamente. ¿Requiere mucha agua el cultivo de plátano? El cultivo de plátano es de poca agua. El cultivo de plátano no requiere de mucha agua. La mucha agua daña el cultivo. ¿Cómo lo podemos contactar? ¿Su número celular? Mi nombre celular es 310-131-4726. Muchas gracias al amigo Barón. ¿De cuál es el nombre? Elías Barón Arríos. ¿Sabe usted mucho de plátano? Lo felicito. Ahí estamos haciendo el cursillo, más o menos. Pero sí quiero que usted le dé un mensaje. De pronto, no sé con quién estoy hablando, pero la situación a nivel nacional es bastante preocupante. No sabemos qué vamos a hacer. No sabemos qué vamos a hacer, pero esto está agobiante. Los cultivadores se están muriendo de hambre porque no tenemos cómo hacerle mantenimiento a los cultivos de plátano. Bueno, invita a la reunión que va a tener en 15 días. En 15 días tenemos una reunión en Puerto Escondido precisamente para tocar estos temas. El tema de los cultivadores de plátano. Y lógicamente ahí van a existir otros cultivadores porque el problema aquí es los altos costos de los insumos. Yo no sé de dónde están trayendo esos insumos, yo no sé que no tienen araceles, o yo no sé qué está haciendo el gobierno. Le está trabajando solamente a una línea a esos proveedores, pero a los cultivadores el gobierno nacional lo ha dejado totalmente solo. ¿Dónde va a ser la reunión, la hora, el lugar? La reunión está planificada para la región de El Prieto en el municipio de Puerto Escondido. Exactamente, no sé la hora, pero más o menos en 15 días. El otro fin de semana. Muchísimas gracias, amigo. Gracias. Gracias.